La sexología es una profesión hermosa, sí, la disfruto muchísimo, pero obviamente sé que también genera muchísima incertidumbre y mucha intriga para quienes desconocen del tema. Igualmente, más allá de la televisión y la fama que está me dio, lo que más disfruto de mi carrera es enseñar, es la educación. Por eso una de las cosas más importantes para mí es dar clases en los colegios. Bueno, biología, del griego bios, que significa vida, y logía, cuyo significado es estudio. Es la rama de la ciencia que estudia los procesos naturales de los organismos vivos. Creo, fundamentalmente, en que los alumnos deben reconocer su cuerpo. Y suspendía los viajes regresados, pandemiados. Sí, ¿es necesario hacer esto? ¿Y cómo no lo vamos a hacer? Lo hacen todos los colegios, dale. Sí, pero como que todavía no entiendo muy bien qué es lo que hay que hacer, no caso la onda. A ver, Vico, como dijo Edward Henry en Full Metal Alchemist, levántate y camina hacia adelante, si tenés piernas para hacerlo. A ver, te aclaro, fue Full Metal Alchemist, lo dejó, la que se terminó el 5 de abril del 2009. La del 2003 yo te la recomiendo ver mucho porque, a ver, si bien tiene trama que es más dura, está muy bien. Vean, 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 vean. Listo, chino, listo, listo, ya andamos mismo, vamos. Hola, 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 probando. Buenas noches para todos, inaugurando este desfile hermoso, esta temporada de empate, mirados. Esta noche anhelada, vamos a empezar con la primera participante, la única de comparable, la, 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 la Xeni. ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos a la Xeni! ¡Mirad a Xeni como luces! ¡Una vuelta Xeni, una vuelta Xeni, a ver, a ver, a ver! ¡Hola bebé! ¡Lavaba, Rulo, Rulo, lavaba, guarda! Bueno, bueno. Bueno, muchísimas gracias Xeni. Vamos a seguir con la siguiente participante. Ella es la diosa de este curso. ¿Qué ha habido de este curso? Es la diosa de este colegio, ¿qué ha habido del colegio de la Argentina? Ella es... ¡Sí, bombón! ¡Candy! ¡Dale, mi vida! ¡Dale, crumble! ¡Dale,pling! ¡Quieron tanto en calor! ¡Está precoz! de alta costura, y aparentemente se echó a la mano y se echó a la mano con mi amiga, ¿sabés qué? Bueno, 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 ¿eh? Muchas gracias, Candy. Ahora recibamos a ella, la próxima participante, la atrevida, ¡Andrea! ¿Verdad, André? ¡Vamos, André! Andrea Luce, un vestido acampanado, ¡La vueltita, la vueltita, André! Y unas gampas de Bad Bunny espectaculares. ¡Bombón! ¡Ven ahí, André! Muchas gracias, Andrea. Inclusivamente, la siguiente participante es la más linda que tenemos, el bombón, el bomboncito de Florchis. A ver, Flor. ¡Mirale la cara al pibe! ¡Mirale la cara al pibe! ¡Mira la pierna que tiene! ¡Mirale la cara al pibe! 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 ¡Mirale la bolsa! Muchas gracias, Flor. Vamos a pasar a la siguiente participante. Ella es, no tan carismática, pero tiene una actitud tremenda. ¡Recibamos a RICO! ¡Buenas! ¿Qué pasó? Qué sexy, ¿eh? La tía, la vaca de la tía, parece. ¿Qué es eso, Vico? ¡Oh, Dios! ¡Ey! ¡Se picó, se picó! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gracia! ¡La mano! ¿Qué pasó? Sonsar es muy graso, Vico. Había tardado, Vico. La tenía escondida. Bueno, muchas gracias, Vico. Vico, ha finalizado este hermoso desfile de pandemia. No, guarda, chiquita. Pero te falto yo. Sí, sí, hijo. ¡Dale, Nelly! A ver, Mariana, a ver, escala, a ver. ¡Uh! Pasé sonris, carajo. Dime a la mini, acá pichó la voz. Bien, 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 bien. ¡Buena, buena! Bueno, ahora vamos a hacer una pasada. Un desfile nuevamente. Última rondita. Que pasen todas las chicas, por favor, las queremos ver. ¡Sí, sí, sí! ¡Me encantó, Peter! ¡Florencia! ¡Lapate las piernas! ¡Diosas! ¡Se parten solas! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Dale, dale, dale! ¡Pato, estamos en el desfile de primavera, Pato! ¡Hola! ¡Pato, dejános suerte, Pato! ¡A ver, ahora tienen clases! ¡Ordáñez! Sí, sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¿No le da vergüenza, señorita? ¡Vaya a taparse inmediatamente! ¡Ay, bueno, y voy, y voy! ¡Dios mío! ¡Eh! Bueno, bueno, bueno. Profe, dale, también cópese usted. Desfile usted. ¡Dale, Pato! ¡No! No, no, no! ¡Sí, Pato! ¡Pato! ¡Una, Pato! ¿Qué es? ¡Qué es? ¡Qué es? ¡Está bien! Pero, espera, sí está bien, eh. Pero, espera, espera, espera. Estoy entre casa. Vamos a hacerla bien. Espéreme. ¡Ale, Patién! ¡Pato! ¡Dale, Patito! No importa que sensación. A ver, a ver, Luqui, Luqui, poner a grabar. Sí, sí, sí. Vamos a hacer re este... ...con la presa, la número uno. Ella se llama Pa, 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 Pa... ¡Pato! ¡Eh! ¡Pato! ¡Nos vemos a Pato! ¡Eso! ¡Vamos a Campeano a York! ¡Oh! ¡Ah! Muy urbano. ¡Gratis, Pato! ¡Me encantó! ¡Todo, Pato! ¡Todo! ¡Untra faceta de pato! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Buenos días, profesor! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¿Qué están haciendo? Ya tú me estás tomando lista. Está todo bien, ¿eh? Bueno, chicos. Hoy tenemos una clase especial. ¡Opa! Opa, opa, opa. Pero a ver, ¿qué tiene de especial sus clases? La mía... La mía nada. Pero... Tengo una invitada especial. ¿De quién? ¡Profe, cuente! ¡Opa, opa, opa! Nada más, ni nada menos... ...que Amanda Love. ¿Amanda Love? ¿La de la TV? Sí, esa misma No me la conté Y otra preguntita Sí, dígame Y porque hoy veremos el sistema reproductor entonces ella les va a dar una clase de educación sexual ¡Vamos! ¡Qué bien! Hola, ¿qué tal? Un gusto ¿Qué tal Amanda? ¿Cómo estás? Muy bien y a ustedes un placer enorme escuché hablar muchísimo de ustedes Bueno, ellos son los chicos de los que te hablé Encantada de conocer a Amanda Sam Bueno chicos yo los dejo con Amanda Bueno, bueno, como ya saben soy Amanda Love, sexóloga ¡Ay sí, no hace falta que se presente! ¡Ay sí, sí, ya ves! Ya sabemos quién es Yo soy su fan número uno ¡Ay, en serio! ¡Qué divino! Bueno, muchas gracias Bueno chicos hoy vamos a hablar del sistema reproductor femenino y masculino ¿Sí? Entonces que yo la clase vivo con este muy bien a los dos me parece ¡Vas a Rubén! ¡Qué pasajoso! ¡Me encantaría, ¿no? Bueno chicos bueno, a ver vamos por partes ¿Sí? Bueno, bien el sistema reproductor femenino se conforma del monte de Venus o abertura vaginal que es la parte digamos externa ¿Me sigas? ¡Ay no, 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 no! Please o sea, es súper grosero hablar de esto en público podría acelerar y por favor ni se le ocurra decir la palabra con B B vagina ¡Ay no, no! Dios, no, no le dije que no la diga Pero a ver es parte de nuestro cuerpo mi amor a ver hay que saber reconocerlo bien Nosotros queremos ser importante Sí, profe la parte del coito Bueno, bueno, bueno ya vamos a pasar a esa parte pero es necesario que ustedes sepan cuidarse adecuadamente ¿no? Profe, ¿a qué se refiere con eso? Con cuidarse adecuadamente Creo que se refiere a del profiláctico Florian Eso mismo Sí, sí, sí es necesario cuidarse con preservativos siempre ¿Y si hay un descuido? Bueno, en tal caso siempre existe la opción de la pastilla del día después ¿Y esa ¿Cuántas las tomamos, profe? ¿Y vos para qué querés saber si no sos mujer, pide? ¡A lo ver, eh! Bueno La pastilla del día después se debe tomar luego del descuido dentro de las 24 o 48 horas Igualmente no es para tomarla todos los días siempre aclaro esto también y tampoco nos podemos fiar de eso no podemos jugar Profe, ¿y cuántas veces podemos tomar esa pastilla? Una a dos veces por año máximo ¿Sí? Pero siempre tienen que usar preservativo por favor se los pido chicos siempre, siempre no solo que evitarán el riesgo de embarazo sino que también las enfermedades de transmisión sexual Perdón que la interrumpa Sí, sí, sí dígame ¿Usted sabía que nosotros salimos en la noticia porque nos afanaron? Ay, no te puedo creer ¿Ano ustedes? Sí Sí Desgraciadamente somos nosotros profesora Profe le quiero contar mire, estamos haciendo un desfile para recaudar fondos y nos gustaría que usted desfile con nosotros ¿Se copa? Ay, es que no me parece que no Dale, sí Profe, sí por favor porque usted es muy famosa entonces si usted desfila nosotros vamos a ganar más dinero Bueno chico, por favor me ponen un aprieto ¿y qué tengo que hacer? A ver Desfila usted se para se para atrás así como está ¿Qué de la vueltita? Digamos ¿Me pongo acá atrás? Sí 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 Ok ¿Y qué? ¿Así como estoy vestida? Sí 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 Bueno Ok Pero por favor se lo pide no le pide porque me mata No Confío en ustedes ¿Eh? La única incomparable Amanda Love Ella luce una blusa beige y un pantalón negro de cuerina y además un blazer aranjado que le había explotado es divina es una bomba la tenemos en vivo Salí a la escuela y no había gente Pensé que estaba en un planeta diferente En una esquina vi a un policía Dijo con señas que volviera mi guarida Yo no sabía qué estaba pasando Prendí la tele a ver si comentaban algo Oí de un virus que está en todos lados y suspendían los viajes de ingresados y suspendían los viajes de ingresados Lo saben bien Lo saben bien Cuando nos vamos De mi no No nos bajarán Ni pandemia dos